Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta, donde encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión estamos desarrollando la teología y este video está dedicado específicamente a la reforma protestante. Pero antes de comenzar, por favor suscríbanse al canal para alcanzar la meta de los suscriptores. Empecemos. Las sectas eréctricas de la Edad Media fueron respuestas sistemáticas a la corrupción y a la codicia evidente de la Iglesia. Sus inmensas riquezas acumuladas mediante diezmos y copiosos regalos solamente inspiraban el deseo de hacerles crecer que se traducía en poder. Un alzobispo podía, y a menudo lo hacía, amenazar con la excomunión por cualquier motivo a un noble, a una ciudad o incluso a un monasterio, con la cual se quedaba excluido de la Iglesia y por tanto de la gracia de Dios y del comercio con los vecinos, incluso las figuras religiosas devotas y bien conocidas como Hidergada de Wiggins, que fueron sometidas a la disciplina en ese sentido por estar en desacuerdo con un superior esclesiático. Los sacerdotes eran sensiblemente corruptos y en muchos casos parásitos analfabetos que solo mantenían su cargo por la influencia y favores de sus familiares. El académico Gigi Corton cita una carta de 1281 en la que el autor advierte como la ignorancia de los sacerdotes precipita a la gente en la zanja del error en la subpágina 259 y más adelante cita la correspondencia del alzobispo de Urgens Gwilems Lamart que describe que el sacerdocio incluye numerosas personas despreciables de la vida agyeta totalmente indignas en conocimiento y moral de cuyas vidas execrables y permiciosas ignoran surgen infinitos escándalos, los sacramentos son despreciados por los laicos y en muchos distintos otros consignan a los sacerdotes como Viles en su página 259. La mística medieval Marguerite Kempe que influenció desde 1342 hasta 1438 instó a los clérigos enriquecidos a abandonar su corrupción tal como habían hecho aproximadamente 200 años antes y Dagarda de Wiggins y otros como John Wycliffe y Hans Hoops. Sin embargo la iglesia no estaba interesada en la reforma porque tenía la última palabra sobre cualquier tema como portavoz de Dios en la tierra. Los que encontraban intolerables los abusos de la iglesia y buscaban una experiencia espiritual honesta en lugar de un sistema inacabable de pagar por rezar que ni siquiera la muerte podía detener se unieron estas sectas religiosas fuera de la iglesia e intentaron vivir pacíficamente en sus propias comunidades. La más conocida de esas fue la de los cátaros en el sur de Francia que aunque interactuaban con las comunidades católicas próximas tenían sus propios servicios religiosos, rituales y sistema de creencias. Estos tipos de comunidad fueron sistemáticamente condenados por la iglesia y destruidos sus miembros masacrados y sus tierras confiscadas como propiedad de la iglesia. Incluso una comunidad ortodoxa que se adhirió a las enseñanzas católicas como la de las verginas fue condenada porque había surgido de manera espontánea como respuesta a las necesidades de la gente y no había sido iniciada por la iglesia. Las verginas eran mujeres laicas que vivían como monjas y servían a su comunidad manteniendo en común sus posesiones y llevando una vida de pobreza y servicio a los demás pero no fueron aprobadas por la iglesia y por tanto fueron condenadas, desmanteladas junto con sus equivalentes masculinos los vegardos en el siglo XII. Esos grupos y otros similares intentaban reivindicar su autonomía espiritual basándose en la autoridad de la Biblia sin ninguno de los ornamentos o rituales sofisticados de la iglesia católica. Los cátaros creían que Cristo no murió en la cruz y por lo tanto no resucitó sino que el Hijo de Dios se había ofrecido espiritualmente por la remisión de los pecados un plano superior. La historia de los evangelios según ellos había que entenderlas como alegorías que utilizaban un lenguaje simbólico más que como historias inalterables de hechos pasados y también defendían el principio femenino en lo divino. Reverenciaban a la diosa de la sabiduría conocida como Sofía a la que dedicaron sus vidas. John Wycliffe y sus seguidores conocidos como Lolardos venían pidiendo una reforma desde el siglo XIV. Si resulta difícil hoy en día entender por qué no se hizo ningún intento serio en ese periodo es porque la era moderna ofrece múltiples opciones legítimas para la expresión religiosa pero en la edad media era inconcebible que hubiera un sistema de creencias válidos que no fuera la iglesia católica. En el cielo, el infierno y el purgatorio eran para la iglesia de la edad media sitios reales y uno no podía arriesgarse a ofender a Dios criticando a su iglesia y condenándose así al tormento eterno. Un lago de fuego rodeado de demonios. Lo chocante no es que no hubiera más gente pidiendo una reforma sino como alguien tuvo el siguiente valor para hacerlo. La reforma protestante no surgió como un intento de derrocar al poder de la iglesia sino como un esfuerzo más de reforma de la corrupción y del abuso esclesiático. Martín Lutero, quien nació en 1483 y murió en 1546 fue un sacerdote y monje alemán de un alto nivel de educación que pasó de la preocupación a la indignación por los abusos de la iglesia y sus 95 tesis escritas en 1517 criticaban la venta de indulgencia como sistema para conseguir dinero sin ninguna autoridad bíblica ni valor espiritual y contrario a lo que se enseñaba en la iglesia en muchos otros aspectos. Lutero fue condenado en 1520 por el Papa León X que le exigió renunciar a su crítica o afrontar la excomunión. Cuando Lutero rechazó retractarse, el Papa León procedió a su excomunión en 1521 y Lutero quedó fuera de la ley igual que Wyclef, Hooks y otros que le precedieron. Lutero no hizo más que poner de manifiesto lo que era obvio y pedir el final del abuso desenfrenado y de la corrupción. Como Wyclef tradujo la Biblia del latín a la lengua vernácula, Wyclef al inglés medio y Lutero al alemán, se opuso al concepto de sacerdotismo por el que era necesario un sacerdote como intermediario entre el creyente y Dios y defendió que la Biblia y la oración era todo lo que se necesitaba para comunicarse directamente con Dios. Por supuesto, con estas afirmaciones no solamente se sacaba la autoridad del Papa sino que dejaba a ese cargo igual que el de los cardenales, obispos, azobispos, sacerdote y otros como inefectivo y absolutos. Según Lutero, la salvación era concedida por la gracia de Dios y no por las buenas obras de los seres humanos de forma que todos los trabajos que la iglesia exigía de los fieles no tenía utilidad eterna sino que servían solamente para llenar las arcas de la iglesia y construir sus grandes catedrales debido al clima político en Alemania y al carisma y la inteligencia de Lutero, su esfuerzo de reforma se convertiría en el movimiento que rompería el poder de la iglesia. Otros reformistas como Úrrico Zwinglio que nació en 1484 hasta 1531 y Juan Carvino que nació en 1509 y murió en 1564 fueron revolucionarios en sus regiones y muchos otros lo siguieron. Esto ha sido todo en este vídeo por favor denle me gusta, comenten, compartan para que este contenido llegue a más personas. Muchas gracias.